La cantante puertorriqueña Noelia anunció en sus redes sociales que se acerca la fecha de estreno de su cinta erótica. De acuerdo a Infobae, Noelia compartió una fotografía anunciando el estreno de su nueva película para adultos. En la publicación lució un body rosa y en la que también se lee, XXX para acompañar la imagen, Noelia escribió, Erotic Passion, lo que podría ser el título de la cinta y anunció que podrá verse en canales premium y de paga satelital. En la publicación para anunciar su material Noelia no permitió que los usuarios dejaran comentarios. Ya a principios de diciembre se sabía que Noelia aparecería en un material de contenido erótico. En otro post de Instagram se quejó del trato que recibió por parte de la industria discográfica, de la que fue marginada, ¿Quiénes somos para juzgar la vida de los demás? El nuevo mensaje de supuesta novia de EPN, durante 15 años nunca cesaron los señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una industria del entretenimiento musical latino que nunca, nunca fue justo conmigo. 10 millones de discos vendidos, 10 éxitos en Billboard en español, 4 éxitos en Billboard Dance en inglés, de nada sirvieron. Noelia aseguró que se trata de una industria hipócrita que no respeta a nadie y por eso agoniza. Señaló que el haber firmado el contrato para hacer contenido erótico era una decisión de negocios. En el mismo asunto de negocios, aunque Noelia no tiene planeado retirarse de la música, planea ampliar sus horizontes como empresaria. De hecho, desea desarrollarse como empresaria en el mundo del erotismo, pues además de la grabación de la cinta, realizada, junto a un actor profesional, la intérprete de Tu planea abrir clubes nocturnos en Las Vegas, Miami y la capital mexicana. Tampoco descartaría convertirse en productora de filmes para adultos, según comentó en una entrevista hace algunas semanas. La intérprete dijo que había tomado la decisión de aparecer en la cinta erótica porque durante mucho tiempo se lucró con su imagen con un vídeo sexual de ella. En 2007 la cantante enfrentó un escándalo cuando se filtró un vídeo íntimo de ella junto a su entonces novio, el cantante Jamil Gorrich. Punto. Tras la difusión del material, Noelia enfrentó una versión de la cual logró recuperarse y ahora está lista a mostrar su sensualidad de otra manera, aunque en Instagram no deja de sorprender a sus seguidores con su sexy cima con acento agudo genes.oc. ¡Suscríbete al canal!